La policía capturó a un integrante de una banda de robacazas en San Juan del Urigancho. El delincuente tiene denuncias policiales por diversos delitos. Dos años después del robo a esta casa, la policía capturó a uno de los sospechosos. Juan Moisés Caballero Reyes, de 25 años, alias Pecas, es integrante de la banda criminal Los Monos de Huáscar. Esta banda criminal venían cometiendo delitos como es el ingreso a viviendas, sobre todo en horas de la noche. Agentes de la Brigada Especial contra el Crimen detuvieron a Juan Moisés Caballero Reyes en la zona de Bayobar, en San Juan del Urigancho. Aunque la policía sospecha que integraría una banda de robacazas, Moisés Caballero asegura que solo robó una vez. ¿Cuántas casas habrías robado? Primera vez. ¿Has robado una casa? Sí. ¿Tienes cómplices? ¿Con quién? ¿Cuánta gente trabajaba? Fueron mayores los que me hicieron hacer eso. De acuerdo a la policía, Juan Moisés Caballero Reyes tendría diversos antecedentes e incluso un pedido de requisitoria. Según el jefe de la Brigada Especial contra el Crimen, Juan Moisés Caballero Reyes será puesto a disposición de requisitorias, mientras continúan las investigaciones para detener a sus presuntos cómplices. ¡Gracias por ver el video!